Imagina la fiesta más genial de tu vida, pero la puerta está cerrada. ¿Qué harías? ¿Entrar por la ventana o lo mejor? ¿Qué sería preguntarle al portero si te deja entrar? ¿Para qué complicarnos si podemos preguntar? Es sencillo, ¿no? Así es el consentimiento, el que nos permite preguntar si una persona está de acuerdo o no con las acciones que queremos realizar. Y lo podemos aplicar no solo en relaciones, sino también con amigos y nuestra familia. ¿Me prestas un lápiz? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Puedo darte un beso? Como ves, no necesitamos poderes mágicos para saber lo que piensa alguien. Simplemente necesitamos preguntar y escuchar. Asegurarnos de recibir un sí de forma clara y entusiasta antes de hacer algo con alguien. Pero también aceptar y respetar si es un no. Y decirlo nosotros también si es que no nos sentimos cómodas o cómodos con una situación. Recuerda que no es no. Ni la persona que de verdad te aprecia lo entenderá sin problemas. Y tú en ningún momento tienes que sentirte culpable si no sientes lo mismo y tienes que decirlo. El consentimiento es clave para construir buenas relaciones. Porque otra forma de querer a alguien es demostrarle que lo escuchas. Y que sobre todo respetas sus decisiones. Y que sobre todo respetas sus decisiones. Y que sobre todo respetas.